Ya, jale vuelta a ver. Ahí, ahí. ¿Descansa? ¿A que sí? Si se pone esta, tío. Ya. Ten cuidado la mano cuando veas que tal. Ya, ya. Engacha de la punta. No puede más, eh. No. A que gase un huevo. Si, tampoco puede más, ya. Sí, esto no se cansa. Y está viejecito. Está esperando hasta que me canse el cabrón. Hace como si no tiene fuerza y no vale. ¿O paro el vídeo ya? Si no. No lo sé. Ya.